Un hermoso animal de buen barril, buena fortaleza, tiene buena proyección de ubre. Acá la otra parte de la 4.63 tiene buena fineza pero le falta. Fortaleza es lo que le merece. También tiene buena incensión de ubre pero lo que se busca es ambas cosas. Fortaleza y buena incensión de ubre. En ese sentido la 001, primer puesto, la 4.73, la 06, la 06, la 06, la 06, la 06. Es un hermoso animal pero ligeramente cargado. La rupa también tanto gringo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto puesto. Gracias. Se respira el agradecimiento de empezar la discusión educativa de la unión Chacicocha. Por haber expuesto, en manera brillante. Ahí se ve, el señor alcalde lo está colocando. Gracias a las cartelas, corre a poniente. Ahora sí, los ejemplares de cuatro dientes. Arriba el juzgamiento. Los ejemplares de cuatro dientes. En esas vacas se tiene que ver muchas arpechas. Sobre todo la incensión de ubre. La 305 sí está demostrando. En comparación a la número 002. Si bien es cierto, tiene buena incensión de ubre. Pero atrás, en el tren posterior, hay mucha estrechez. Y eso le desmereza. Este es el segundo lugar. Tercero, el siguiente corte y quinto. Todo el primer puesto, la 305 en esta categoría. Gracias. Ahora sí, a ver, hace su presencia, boca llena. Y el primer puesto, se queda cerca al ring. Un falso. ¡V độcundar por el río! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Sobre todo acá hay un primer puesto y necesitamos al creador por esa parte. Muchas gracias. 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 Para la campeona de la raza. El campeón junior del barrio cuarto. Anduviendo, jugando. Eloy, sí, quedante ahí. Mira la EVA. De hecho la campeona es EVA porque está demostrado, está produciendo. Aunque esa ternera tinte es una hermosa. Todavía no demuestra, no tiene que verla. Por lo tanto, la gran campeona es la baja EVA. Muchas gracias. Reproductores de los malos, arriba el juzgamiento. Reproductores de los malos, arriba el juzgamiento, arriba el juzgamiento, arriba el juzgamiento. De uno y cero. Ahora sí, los ejemplares de los particulares. Diente, leche, arriba el juzgamiento. Ahora el señor alcalde va a ser el entrego de las tarapelas. Una vez que termina el juzgamiento de los animales, se viene el concurso de la danza Intercomunidades. Señor Teodoro Ramírez Jauregui, presidente del barrio segundo, acercarse acá al ministrado, por favor. A ver, que vengan las palmas, pasos hermosos, ejemplares. A los propietarios, dientes, leche, hembras, arriba el juzgamiento. De los particulares, cerca arriba el juzgamiento. En cuanto a sal en esta categoría de miel de leche, deberían ser sin rezo. Y entonces son terneras con seis hembras, la calidad de miel de leche, es bien notorio. Esa ternera número 100 de cartón amarillo, está demostrando mejor que la demás. Entonces vamos al primer puesto, a la ternera número 100 de cartón amarillo. Y segundo puesto, a la ternera número 100 de cartón verde. El resto, mención honrosa. Muchas gracias. Ahora vengan las palmas para estos ejemplares. Al primer puesto, señores de que te da. A ver, la metabría. Sin duda, vengan las palmas, buena producción de oro. Está tan preñada, pero en relación a la otra vaca, el segundo lugar, si no es cierto, tiene una caña. Pero este es un poco, el tema de la tierra es muy poco. No, a ver. Y muy estrecho, no, por eso es el segundo lugar. Tercer lugar, la otra vaca. Y cuarto lugar, la vaca. Muchas gracias. Ahora sí, al rin de ajustamiento. Categoría, cuatro dientes. Categoría, cuatro dientes, al rin de juzgamiento. Categoría, cuatro dientes, al rin de juzgamiento. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video